El fantasma de la mujer Estaba el fantasma de la mujer que enterraba a sus hijos recién nacidos. Una historia contada en secreto por las escorias del barrio. Esa gente que era la que nos atraía o quizá la que nos buscaba. El problema eran esos pobres niños. Nadie sabe cuántos fueron. Ni dónde quedaron los cuerpos negados y las almas que no llegaron a crecer. Ella aparecía en el terreno accidentado de la vieja pulpería. Ya no quedaba nada del edificio original. Una pared ladeada y cuatro piedras marcaban el antiguo boliche sobre la calle Portel. Nosotros íbamos cuando la luna crecía. Y los perros salvajes rodeaban el lugar. Si estábamos cerca, corríamos hacia allí. Los perros nos ignoraban. La mujer cantaba un rato y se desnudaba. Sentada en un mármol coronado por Yuyo, abría sus piernas. El sexo velludo quedaba expuesto y tocaba la zona y sus pechos enérgicamente con la boca abierta, dejando escapar débiles de un nido. No nos miraba, pero sabía que estábamos ahí. Le gritábamos cosas y que nos mostrara más, pero no nos movíamos. De alguna forma sabíamos que eso no estaba permitido. Veo que ella sufría de algunos temblores que la dejaban en silencio por unos segundos. Le hacíamos preguntas. Ella nos escuchaba con atención, presa de un pudor innecesario a esa altura, y se tapaba sus generosos pechos y le pedíamos canciones. Su voz se transformaba cuando entonaba esas melodías. Se volvía suave. Sabíamos todo de su historia, cada detalle. Ella había venido a trabajar en las curtiembres siguiendo a un hombre que había amado. Nunca logró retenerlo. Él viajaba por todo el país como vendedor, y a su regreso la visitaba, le hacía hijos, se emborrachaban con caña, fumaban en la cama y robaban ciruelas del vecino, y luego el amante desaparecía. La mujer, después de cantarnos aquellos versos que hablaban de los rituales del campo, de la rudeza del hombre solitario, se vestía y nos invitaba a visitar las tumbas de sus hijos, porque eso es lo que todos quieren saber, nos decía. Daba media vuelta y salía del marco de las cuatro piedras. La verdad era que el hombre al que había seguido en el pasado había sido parroquiano allí. La mujer, llena de esperanza y deseo, iba a buscarlo y claro, no encontraba más que ruinas y hojas secas. Vengan conmigo, yo les voy a mostrar dónde están. La seguíamos, con el corazón retumbando en la noche y violentas elecciones que empezaban a calmarse. Pero ella, luego de pasar un alambrado, se nos perdía de vista. O quizá éramos nosotros que teníamos miedo de encontrar, finalmente, aquellas pequeñas tumbas tan cerca de nuestras casas. Música 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 Música